Chita, ¿cómo hacen los visteces? Años tenemos que haciendo Sakura Listos, a calentar el escenario, bien calientito ¿A quién vas a entrevistar? A Raúl y a Joan ¿Qué? ¿Qué? No me puedes grabar, no me puedes grabar, te voy a mandar Ahí les hablan Ahí les hablan Aquí cuidando cosas Ah, muy bien ¿Qué es eso? No sé qué es eso Está jugando al secretario de montaña Está rica la nieve Dos, uno Estamos aquí de vuelta en los camerinos de Tepenotú Estamos a punto de iniciar la cuarta función legal a Tepenotú 2024 Y los chismosos En lo alto la haces para todos Entonces, estamos aquí con tres talentos que nos van a compartir sus experiencias Su nombre y de qué grupo Mi nombre es Juan Reyes ¿Qué hiciste grabando? ¿Quién? Una frase típica de tu maestro de danza Levanta la mano ¿Cuántos tienes? Una que... Cuando tengan su grupo Al parecer la frase es muy conocida Por su parte, los integrantes Están ensayando Ya me voy a checar que se esté grabando Ándale Maestro ¿Cómo estás? Usted síganle, no se distraigan Acá sí, aquí es que les importa la vida Que el programa empiece ¿Qué importa? A ver, tres Más valientes ¿Vamos para qué? ¿Cuántos meses? Una entrevista ¿Oscar? ¿Eder? ¿Manuel? Mira para acá Huele a pura hierba santa Voy para el Face Voy para el Face Para el YouTube Para el YouTube ¡Vamos! 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 ¡Esa molenaza de fuego! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Ya acabé el paso... ¡Adiós! Alguien dijo que había bailado con mi grupo ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Para! La cámara nos debe estar grabando ustedes ¡Gracias! 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 La patada Primera presentación continuada ¡Gracias! 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 ¡Hola! ¡Gracias amigos! ¡Hola! ¡Gracias! 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 Terminamos. Última función. Terminamos. ¡El Power Arena!